El Instituto Nacional de Cancerología reveló información preocupante. Lamentablemente Guatemala es vulnerable porque se padecen diversos tipos de cáncer y en algunos casos por falta de dinero no hay medicamento para el tratamiento. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y la población guatemalteca está siendo acechada por el desarrollo de esta enfermedad crónica. Tenemos los tipos de cánceres de los países menos pudientes como es cáncer del cervix en la mujer. Si vemos 100 señoras que llegan a nuestro Instituto de Cancerología, 40 de ellas van a tener cánceres de la matriz, que lo decimos vulgarmente, y de ahí sigue el cáncer de mama o cáncer de pecho. Desafortunadamente estos dos cánceres llegan muy, muy, muy avanzados y la posibilidad de darles tratamiento cada vez es menor. Según García, esos son los tipos de cáncer más prevenibles, pero también la población masculina corre riesgos. Mucho cáncer de piel, además vemos cáncer gástrico y cáncer de próstata, que es la detección más temprana, es básicamente en base de arriba de 40 años hacer un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico. O sea, cualquier granito que salga en la cara, la persona que recibe sol, no digamos de sus campesinos, no lo deje crecer, pues puede ser muy seguro que sea cáncer de la piel. Ahora el INCAN se encuentra en la jornada temprana de detección de cáncer de estómago y colon a través de endoscopías o colonoscopías. La jornada consiste en la disminución de costos. Concluirá el 11 de marzo. Recuerde, es mejor prevenir que lamentar. Telediario, información actual.